Imaginar para transformar el país que queremos Ante todo tenga un bonito día, quien les habla es Flor Karen Mamani Fuentes Estudiante de colegio emblemático Pedro Vilcapaz Alarcón En esta oportunidad voy a cantar una hermosa canción que por título lleva Cerrito de Choquechambi, y dice así Cerrito de Choquechambi, testigo de los amores Testigo de los amores Cerrito de Choquechambi, testigo de los amores Testigo de los amores Duluma está sabiendo la vida de nuestro pueblo La vida de nuestro pueblo Duluma está sabiendo la vida de nuestro pueblo La vida de nuestro pueblo Vilcapazino querido, azangarino de lucha Azangarino de lucha Vilcapazino querido, azangarino de lucha Azangarino de lucha De tierras quechuas hablantes De tus hijos luchadores De tus hijos luchadores De tierras quechuas hablantes De tus hijos luchadores De tus hijos luchadores De tus hijos luchadores Escucha pueblo querido, cuidemos nuestra riqueza, cuidemos nuestra riqueza. Hagamos un mundo nuevo, por nuestra tierra querida, por nuestra tierra querida. Hagamos un mundo nuevo, por nuestra tierra querida, por nuestra tierra querida. Gracias.